No me conoces aún Que lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor de verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir No tan solo los días de abril Nos queda tarde de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No me conoces aún Que dejamos correr el reloj De caricia y haciendo el amor Sin conocerlos un poco mejor No me conoces aún Si nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir 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 Ahí está